La última vez que estuvimos en el Parlamento Europeo, en la Comisión, todos los grupos y partidos, sin excepciones, se comprometieron a remar juntos, a trabajar en la búsqueda de soluciones que apuntamos en este informe. Y esa es la llamada de atención que pretendíamos hacer con este informe. Este informe decidimos hacerlo desde la Confederación de Ecologistas en Acción porque, después de esa visita a Europa, en la Comisión de Peticiones se encargó un informe a una auditoría independiente para ver cuál era la situación de este contaminante, tanto en el Estado como en toda la comunidad. En lo que se refería al Estado, nosotros, dentro de nuestra capacidad, ya teníamos, como se puede ver en los mapas, muchos más puntos detectados que lo que recogía el propio informe europeo. Y por eso hemos elaborado este informe, para hacer una llamada de atención a todas las instituciones, a no que cada una haga su parte del trabajo para cumplir con el expediente, sino para que se haya una coordinación y, trabajando todos juntos con transparencia, participación, se puedan buscar las soluciones a este problema. Un problema que van a pagar generaciones que todavía no han nacido. O sea, es triste, pero es así. El problema es enorme porque prácticamente todas las cuentas hidrográficas del Estado están afectadas. Y esto quiere decir que hay suelos, donde no sabemos que está, que están afectando a esas aguas. Y algunas de esas aguas tenemos que tener en cuenta que son puntos de captación para el agua de producción de consumo humano. En el 2015, la ONS declaró este elemento como cancerígeno y lo pasó al grupo 1, donde están clasificadas todas las sustancias químicas que está aprobada su acción o que producen cáncer en el ser humano. Esto es un elemento bioacumulativo, persistente. Por lo tanto, no hay un parámetro de seguridad. El único parámetro de seguridad es el cero. O sea, son dosis pequeñas que se van acumulando, las vamos a tener ahí y más tarde o más temprano nos van a producir un efecto. Esa exposición es la que tenemos que evitar. Para eso, y es lo que pedimos a las instituciones, es que se coordinen, que se coordinen con el Estado, que se coordinen con Europa y que se haga un plan de acción para ver primero la trazabilidad de todo este contaminante, localizar los puntos donde pueda estar contaminando el suelo, que son los que afectan al agua, y poner soluciones. Estamos aquí con miembros de Ecologistas Marchand. Nos han presentado un informe a los grupos parlamentarios sobre el envenenamiento a través del lindano. Es un informe en el que se recoge los lugares en los que se ha producido, los lugares en los que fue trasladado y malamente abandonado, con lo que se creó un problema medioambiental y de salud pública de primer orden que todavía hoy sigue sin solucionarse. Así que nos sentimos interpelados. Estamos de acuerdo con la plancha de soluciones y remediaciones que se nos ponen encima de la mesa. Y ahora la labor de los grupos políticos, evidentemente, es llevar esto a buen puerto y combinar y obligar, empujar a los gobiernos para que se tomen las medidas que hacen falta para que el problema del lindano, que es un problema persistente, llegue a su fin de una vez. Desde el Carlequín Podemos nos acabamos de reunir de nuevo con Ecologistas Marchand, que nos ha presentado el informe sobre el lindano. Seguimos reclamando, tal y como dice el informe, que hay que realizar un mapa exhaustivo de las zonas que en el Estado español están afectadas por este contaminante. Pensamos que es urgente realizar ese mapa porque tenemos que saber todas las zonas que han podido verse visto afectadas para poder hacer un trabajo con esos suelos de descontaminación y de tratamiento y además exigir también a las administraciones que hagan un estudio de esas zonas para las posibles afecciones que han podido tener a la salud de las personas. Además, como el trabajo que se está haciendo en estos momentos, se hizo un informe en Europa, pero pensamos que se tiene que ir mucho más allá, que hay puntos que no están localizados en dicho informe y que más allá de todo eso, el Estado español, como uno de los sitios donde más afecciones por contaminación del lindano hay localizadas y con más sitios posibles, pensamos que tiene que liderar una normativa europea para el tratamiento de suelos contaminados. El compromiso del Grupo Popular a la hora de recibir este informe sobre el uso del lindano, pues es estudiarlo, trabajar, decir que tenemos preocupación también por lo que esta sustancia provoca en nuestra comunidad autónoma y nos ponemos a trabajar en ello de una manera más intensa que la que se ha hecho hasta ahora, porque creemos que este producto sigue en nuestros suelos y que sigue produciendo efectos nocivos para el territorio y para las personas y por lo tanto nuestro compromiso es trabajar para ver si podemos buscar soluciones a este tema.